Música Hola a todos, soy Mikbu y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 240 Y bueno, para hoy han metido dos pequeñas actualizaciones en el juego Uno es el potenciador de islas de la isla Mercenarios Y lo otro es la actualización de la tienda de equipo Que como es costumbre, pues han actualizado la tienda de equipo por primera vez este mes Bueno, perdón, lo utilizan una vez al mes Y como es costumbre en el canal, pues vamos a analizar cada uno de los monstruos que han puesto Según el precio que tienen y os haré una pequeña recomendación de cuál de ellos deberíais de comprar Tengo que decir que la actualización de este mes creo yo que puede ser de las peores que he visto O sea, no hay casi nada que me convenza para comprar Solamente el guardaespalda de Xanara, es lo único que he visto así a buen precio Y que realmente no está mal para comprar Por lo demás son monstruos malos y no muy competitivos Además los precios no son tampoco muy bajos Así que yo este mes, para la mayoría de jugadores lo que haría yo es aprovechar Y ahorrar fichas para el mes siguiente A ver si ponen algo mejor el siguiente mes Y ya me compro algún monstruo para rankear al 130 O al nivel que sea Si tus monstruos llegan al nivel 115, pues al 115 Así que bueno, vamos a empezar con el tema de la tienda de equipo lo primero Y ahora vamos a la isla Mercenarios En la tienda de equipo como ya veis Tenemos a General Limbar como el monstruo más caro que han puesto este mes 2500 fichas y ahí hay poco que comentar A ese precio yo no me compraría absolutamente nada De hecho lo único que me compro yo 2500 fichas es Tetis Y porque ya tengo muy visto que no la ponen más barato Y como me la quiero rankear igualmente Porque es especial por decirlo así Tiene devoladores de energía Que eso no lo tiene ningún otro general Pues no me cabe otra que gastar 2500 fichas Pero en el caso de Limbar no tiene nada super mega especial Así que pasaría un poco de él General Shanara más de lo mismo No está mal el monstruo A mí tampoco me convence demasiado como atacante Pero 1800 fichas me parece muy caro Para lo que realmente hace Limbar's Pet me parece malísimo incluso para 800 fichas Así que a 1200 ni me lo planteo En el caso de Shanara's Pet yo la tengo Y desde que la compré no le da utilidad casi nada Tiene un individual de posesión y tiene ataques de tipo support Pero la verdad es que la veo muy inútil en la mayoría de los aspectos No sé si es que no tengas otro legendario que usar Yo creo que cualquier legendario va a darte mejor uso que Shanara's Pet Y más de lo mismo Tiene el precio más barato así que tampoco es que sea una ganga Limbar's Bodyguard Un poquito más de lo mismo No me acuerdo ni que tenía Tengo por aquí abierto a todos Porque me he visto todos los monstruos antes de empezar a grabar Y vale, vale Sí Invas Bodyguard lo único que tiene especial es el espejo O sea puede darle espejo a algún aliado Entonces quizás en alguna batalla Sobre todo contra enemigos de metal te pueda servir Porque tiene un ataque que te da protección ante el metal Y luego espejo Lo que te haría devolver ataques Pero son situaciones muy concretas Y por lo demás el monstruo en sí no me convence demasiado Tiene poca fuerza como para utilizarse de atacante competitivo Y luego de monstruo de efectos ni me lo planteo Porque es que no tiene ningún ataque para parar enemigos Así que sería un monstruo típico Que yo lo pondría a farmear oro y poco más De minero Así que por 1100 fichas yo no me compraba un minero Luego tenemos a Shanara's Bodyguard Que en su momento yo creo recordar que este no me convenció mucho Aunque no me acuerdo Pero vamos he estado mirando en la wiki sus ataques Y por 950 fichas este sí me convence Es un poco lento Y además quizás de fuerza base le falta un poquillo Pero lo que son las habilidades Tiene habilidades potentes Tiene un individual de 70 y un grupal de 45 Que es suficiente como para utilizarlo de atacante Además el grupal que tiene de 45 de daño Tiene noqueo de 50% Que por lo visto está bugueado y además es de un 100% Por lo tanto tienes un noqueo grupal de 45 de daño Con solo un turno de cooldown Así que ese ataque está muy muy bien Además un individual de 70 También quita los efectos positivos a los rivales Y tienes otros ataques que te podrían hacer Te podrían dar protección a tus aliados Tienes habilidades que te dan escudo Puedes quitar los efectos negativos de los aliados En fin tiene alguna que otra utilidad extra Además la habilidad especial Vamos yo no sé si era lo que pone la wiki Supongo que sí Pero por lo visto te da triple daño durante dos turnos Un turno extra y te cura el 100% de la vida Así que me parece también muy bueno Porque si utilizas a Xenar's Bodyguard de atacante Si te sale el ataque especial Yo creo que con un grupal de 45 multiplicado por 3 Deberías de poder matar a todos los enemigos Así que me parece La verdad para el precio que tiene Una buena compra En mi caso no me lo voy a comprar O a lo mejor sí dentro de unos días Pero no me lo O sea no lo tengo muy claro Porque no me puedo comprar suficientes copias Como para rankearlo a un nivel decente Y como ya sabéis Tampoco quiero más atacantes en mi cuenta Tengo ya muchos atacantes Y este al fin y al cabo es un atacante tanque O sea se puede utilizar full tanque Full atacante O un híbrido de los dos Mientras no lo utilices de monstruo de efectos Que vale tiene un grupal de noqueo Pero primero ese grupal de noqueo está bugueado Y en algún momento creo yo que lo arreglarán Y segundo su velocidad es muy baja Por lo tanto yo no lo usaría Con el rol de controller de Nier O monstruo de efectos Como lo queráis llamar Así que básicamente Sus dos roles principales diría yo Que son atacante y tanque Mi recomendación Para empezar Esta actualización de la tienda Dura 27 días No tenéis prisa ninguna Por compraros los monstruos Realmente A no ser que los necesitéis Para algo en concreto Mi recomendación es que esperéis A los últimos días Porque así Tanto yo como seguramente Muchos otros youtubers Subamos reviews De estos monstruos A los canales Así que yo voy a intentar Traeros reviews De todos estos monstruos Que pueda Por ejemplo Ratlbox Ciennatura Que los tengo A lo mejor os puedo traer reviews Más actualizadas De estos monstruos Y así podéis tener claro Si los queréis comprar o no Igual que hice Con la actualización pasada De la tienda de equipo Así que por eso os digo Que si tenéis paciencia Mejor Porque ya os digo Que tenéis todo el mes De realmente a finales de Febrero o no Que todavía no estamos en marzo Pero bueno Tenéis todo el mes de marzo Para decidir si queréis comprar Estos monstruos o no Y luego otra razón Es que a lo mejor A finales de marzo Tenéis fichas suficientes Para rankear un monstruo De estos 130 Para rankear un monstruo 130 os recuerdo Que hace falta 18 copias Así que es tan sencillo Como multiplicar 950 fichas por 18 Y sabes cuántas fichas Estarían faltas Para rankear un Channara Fodigar Al 130 Así que como en mi caso Me llegaría solamente Para 6 copias Con 6 copias Lo subiría creo que Al 110 o 115 Así que no No lo quiero Porque a ese nivel Tengo ya muchos monstruos Que ni utilizo Para que yo lo utilice Tiene que estar A nivel 120 130 Y que sea algo especial Porque si no Es que al final Tengo que comprarle runas Que no tengo muchas runas Y tengo que comprarla De nivel 10 O 9 O 8 Directamente Y al final Me gasto en gemas Muchísimo Y no me merece la pena Luego en el caso De estos 3 últimos monstruos Que no son generales Ni mascotas Ni guardaespaldas Son 3 monstruos normales Del juego Recomendaría alguno De los 3 La respuesta principal Es que no Sobre todo Toy Master Ese yo lo descartaría Del tirón Porque es muy malo Ya os lo digo O sea Ninguno de los 3 Tiene un precio Extremadamente barato Son precios No muy caros Pero no llegan A lo barato Que tiene Shanna Raffodigar Que son 950 fichas En el caso de Toy Master Tienes un monstruo Que no tiene suficiente fuerza Para ser atacante No tiene suficientes ataques Buenos para ser controler Entonces el típico Que yo pondría Con runas de oro A farmear de nuevo Como minero O bien Por si es que no tienes Absolutamente otra cosa A lo mejor se puede utilizar Tiene individual de noqueo Individual de congelar Individual de veneno Tiene muchos individuales Y muchos efectos negativos Distintos Pero no tiene Ningún grupal Este monstruo En todo caso La utilidad que le podría dar Es quizás Para matar bosses Del mapa de aventuras No porque le quite mucha vida Pero como tienes Varios efectos negativos Distintos Y todos individuales A lo mejor Contra un boss En algún caso concreto Puede ser útil Pero en la mayoría de casos Este monstruo No va a ser casi nada útil Y yo de hecho diría Que la mayoría de gente Que lo tiene Es porque en su momento No cuando salió Pero hace tiempo Se bugueó En la tienda de células Del laboratorio Y se pudo comprar por oro Y mucha gente Se la ha comprado Y la ha creado Con las células Compradas por oro Pero vamos Yo ese bug No lo pude pillar Así que no lo tengo En el caso de Ralbo Que decía en natura Diría exactamente Lo mismo de los dos Son ambos Atacantes Que se han quedado Muy anticuados Tanto Ralbo Como decía en natura En su momento Cuando salieron Se utilizaban bastante Tenían buenos daños Y tal Pero han salido Muchos atacantes Ahora actualmente Que los superan Tanto en daño Como en velocidad Efectos negativos Y utilidad en general Así que si los queréis Comprar ahora Que se pueden Vamos Se pueden comprar Por fichas de equipo Simplemente para la colección Podría ser una buena idea Pero si es para algo competitivo Para rankear monstruos Y para luchar Y sacar el máximo provecho De ellos Yo no me compraría Ninguno de estos tres Así que en general Y bueno Falta por hablar del Del Sproling Pero vamos Un épico Por favor No os compréis un épico Con fichas de equipo Que es un poco Tirarlas a la basura Así que en resumen A mi el único que me parece Buena opción para comprar En la tienda Es Xanara Bodigar Todo lo demás Si es para coleccionarlos Bien Y si no Yo no lo veo Para nada competitivo Comprar todo lo demás Luego Siguientes cosas Ya dejamos de lado La tienda de equipo Os traeré reviews Este mes De lo que hay en la tienda De equipo Y de lo que pueda Y ya veré Si me compro Xanara Bodigar Para traeros la review O no Porque yo de momento No lo tengo De momento no me lo voy a comprar Porque como tengo reviews Pendientes que hacer Como la de Kihaku La de Tempe La de Lumona Muchas pendientes Una vez que haga esas reviews Ya me pongo a hacer Las de la tienda de equipo Con respecto a lo siguiente Que ha salido Bueno me ha salido Para empezar Una oferta hot De estas Que son un montón de gemas Por en este caso 55€ Si me hubiese salido La de 2000 gemas A 33€ No me lo pienso Y me la compro Porque necesito gemas Ahora mismo Pero otra vez me ha salido La oferta Que es no tan rentable Yo diría que la segunda Mejor oferta del juego La primera es la que os he comentado De 2000 gemas A 33€ Así que ya veré Si me la compro O no Ya sabéis que me suelo Comprar gemas Una vez al mes Para poder acelerar El tema de las reviews Y tal Y ahora que tengo Muchas pendientes Creo que no me lo debería De pensar Y comprarme esta oferta Para traeros dos reviews Al día Y voy comprando Los combates PvP Yo creo que voy a hacer eso Para comprar combates PvP Y también para abrir Espacios de runa Que me han salido Todos los monstruos Con uno o dos espacios Bloqueados Y no tengo yo gemas Como para estar Pagando eso Así que mañana Decidiré si me la compro o no Pero lo más seguro Es que sí Luego también me ha salido Por aquí el pack de abundancia Pero vamos Este no me lo voy a comprar Porque es carísimo Y trae cosas Que no me hacen falta A la mitad Así que de aquí Poco que comentar El que le gusta ese cofre bien Y el que no pues nada A mí desde luego No me gusta el cofre Y no me lo voy a comprar Y bueno Vamos ya con lo último Que es la isla mercenario Como ya he dicho antes Han puesto el potenciador de isla Durante 24 horas Y llamarme loco Pero no sé si recuerdo La última vez En el último evento progresivo También pusieron Un potenciador Durante 24 horas solamente Me parece muy poco tiempo Teniendo en cuenta Cómo es el evento La verdad Porque llegar al último premio Ya os digo Que es muy complicado Hacerlo gratis Tienes que invertir Bastantes gemas y tiempo Así que Por favor Una pregunta que os hago La última vez Cuando añadieron un potenciador De 24 horas El último día Pusieron otro Es que no me acuerdo Si lo he soñado O lo han hecho de verdad Por favor Ponedmelo por los comentarios Porque es que no me acuerdo O sea Yo creo recordar Que pusieron dos potenciadores En una misma isla Pero lo mismo Lo he soñado Y simplemente fue Algo que pensé Cuando lo vi Que era de 24 horas A lo mejor yo pensé Pues a lo mejor El último día Ponen uno extra Y no me acuerdo ya Si lo llegaron a hacer o no Entonces Más que nada Porque si ponen uno El último día A lo mejor Intento conseguir a Ravish Si me decís que no Que solamente pusieron Uno de 24 horas Ni me lo planteo Porque me va a salir Carísimo tenerlo Entonces Yo de momento Ahora mismo voy por Burogor En la isla mercenario Vale Lo tengo 698 gemas Y si queréis conseguir El mismo objetivo que yo Que es Furious Robin Os recomiendo que vayáis Igual que yo Por Burogor Al precio al que estoy Más o menos Porque si no Después Furious Robin Os va a salir carísimo Si vais más lentos Ya en el capítulo anterior Y vamos por Armole Armole como ya os comenté Deberíais de terminarlo En 24 horas Yo lo terminé en menos Porque pagué 10 o 12 gemas Y lo terminé Un poquito antes He empezado ya Con Burogor Y he hecho cálculos Y Burogor Se debería de poder terminar Gratis en 3 días y medio Es decir 3 días Más 12 horas Y Furious Robin He estado mirando por internet El típico vídeo este De hack visual Donde se ve cuántos objetos Hacen falta Porque en la wiki No hay datos Y he calculado Y Furious Robin Se tardaría exactamente Igual que Burogor Porque piden además Los mismos ítems Así que sería otros 3 días Y 12 horas Para Furious Robin O sea que yo he empezado A Burogor Para poder conseguir A Furious Robin En teoría gratis ¿Qué pasa? Que como posiblemente Me deje objetos O sea va a haber objetos Que no me salgan En un momento adecuado O tarde más de 8 horas En conectarme Es que voy a ir Un poquito más lento Así que calculo Que en total Me habré gastado Unas 50 o 60 gemas Para poder conseguir A Furious Robin O sea yo ahora mismo Actualmente me he gastado 30 y pico Creo recordar 30 y pico Y tengo pensado Gastarme unas 10 o 15 En Burogor Y las que me hagan falta En Furious Robin Que calculo que serán Otras 10 o 15 Ahora con el evento este De potenciador de isla ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los objetos Tardan la mitad En regenerarse Es decir Se duplica el número De objetos Que puedes recordar En la isla Esto siempre lo he dicho Está muy mal explicado Porque te parece Que cuando lo lees Te está diciendo Que la capacidad máxima Va a ser el doble Y no No es que la capacidad máxima Va a ser el doble Es que los objetos Se regeneran El doble de rápido O que puedes conseguirlo El doble de rápido Por lo tanto Si antes de forma natural Podías conseguir un saco de oro Cada hora y media Ahora es cada 45 minutos Y si antes Podías conseguir un muslito de pollo Cada dos horas Ahora es cada hora Por lo tanto Si tardabas antes Tres días y doce horas En conseguir a Burokor Ahora tardarías Dos días ¿No? Dos días No sé Tres días y doce horas Dividido entre dos No, dos días no Es un poco menos No sé No me sé ahora mismo Cuánto sería de memoria Pero vamos Sería un día y medio Más seis horas Creo que es un día y dieciocho horas Bueno, casi dos días Así que Lo que pasa es que El potenciador va a estar solo Durante veinticuatro horas Así que es tontería Hacer esos cálculos Pero vamos Simplemente aprovecha Para Los que vayáis por el monstruo Ahora con el potenciador de isla Terminarlo lo antes posible Y avanzar muy rápido En Burokor Para que en vez de ser Tres días y pico Sean a lo mejor Dos días y medio O tres días Lo que tardéis en completar A Burokor Si Si lo hacéis a ese ritmo Ahora mismo tenemos Cinco días Dieciocho horas De evento Yo calculo que cuando Me queden tres días de evento Voy a empezar a Furious Robin O sea que me faltarán Por conseguir Yo que sé Seis saquitos Cuatro muslitos de pollos Y a lo mejor Un objeto de cruzar Y eclosionar Si voy más o menos A este ritmo Y bueno voy a hacer por cierto Los combates que tengo para aquí Que siempre los dejo para el final Y después me doy cuenta De que tengo que Que atrasarme Porque no he hecho los combates Así que voy a ir haciendo ya el primero Y poco más que comentar No hay mucho más que decir aquí El evento es como siempre Lo único que tengo en duda Es si volverán a ponerlo Otra vez el último día Porque es que Los potenciadores de isla Normalmente son de dos días Si no recuerdo mal A lo mejor ahora me estoy liando Pero creo recordar Que normalmente son de 48 horas Y viendo que le han puesto de 24 No sé Para un evento Que además duraba más de una semana Me parece poco tiempo Pero bueno 697 gemas Creo que es por donde voy a dejar A Buron Gore Dudo que me den más ítem Porque es que he estado Recogiéndolos hasta hace poco Voy a vender este frictel Y nada No me dan los ítems Por cierto Resumen de los cruces flash No he conseguido una mierda O sea Mejor resumen imposible Y nada Me he llevado algún que otro épico Así exclusivo Como Rhinocoran Pero por lo demás No me he llevado nada especial En los cruces flashes Como dije No me esperaba conseguir Ni a Yamato Ni a M2 Weaver Ya los tengo de todas formas Pero no me venía mal Conseguir otra copia extra Pero vamos No me esperaba gran cosa Teniendo en cuenta Que los activaron A una hora muy mala en España Que fueron las 12 de la noche Y que además solamente duraban un día Esos cruces flash Además no son unos cruces Para invertir gemas Ni nada por el estilo Si no simplemente Pues si tienes suerte Durante este día Pues bien Y si no pues nada Simplemente has perdido Un día de tu vida Haciendo cruces Que no te han dado ningún resultado Así que bueno Lo dicho Vamos a ir dejando ya por aquí El capítulo de la isla de mercenarios Ya veis como voy Y poco más que podéis hacer Simplemente compararse Por si veis que vais lentos o no Bullito de pollo A lo mejor puedo conseguir alguno Ahora que lo pienso Pero vamos Creo que tampoco Porque también he alimentado Hace Hace una hora y pico A ver Voy a intentarlo Más que nada Por haberse podido abaratar Un poquito más el precio Antes de terminar Pero vamos Lo dudo bastante Vale Uno más No, no me dan ningún muslito Ya me lo habrían dado Si no Así que sí Este es el precio Vamos Empecé a Buron Gore Esta mañana Si no recuerdo mal Esta mañana vaya Creo que esta mañana Sí Si tengo 11 sacos de oro Lo empecé Lo empecé esta mañana O sea que he empezado Hoy mismo a Buron Gore Así que pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete!